En este caso, ya la región del Cusco comparte el 50% del canon con el gobierno nacional y el 50% está distribuido para el desarrollo regional. Entonces, son situaciones de derechos ganados. Si ellos pretenden distribuir de la misma forma, tendríamos que decir que el gobierno central concentra el 70% o el 75% del presupuesto nacional y que lo redistribuya. Entonces, tienen que enseñar ellos con el ejemplo. Entonces, consideramos que aún hay muchas cosas. Estamos en una etapa en donde los candidatos por ganar votos a nivel nacional vienen generando incluso conflictos internos. Lo cual está generando que ahora la convención, por ejemplo, propone un paro en estos días. Y al mismo tiempo, eso está generando inestabilidad y tanto también la falta de gobernabilidad dentro de los gobiernos locales y regionales. ¿Cree usted que los candidatos presidenciales no están conociendo la realidad interna de cada una de las regiones, señor alcalde? No, lamentablemente tenemos que decir que los actuales, digamos, candidatos no conocen la realidad. Una cosa es el ámbito urbano, una cosa es el ámbito rural y otra cosa también es conocer los problemas y la biodiversidad. Entonces, tenemos que darle sostenibilidad a nuestro desarrollo del país. Por ejemplo, todo el mundo habla del tema de inseguridad ciudadana y creen que con más policías, con más cámaras, sacando al ejército se va a poder hacer. Hay que fortalecer la familia. Las familias hoy en día tienen que estar fortalecidas y tener un proyecto de vida de todos sus integrantes. Entonces, hay que trabajar esos temas. Nadie está cogiendo, analizando los problemas de raíz. Por eso que en el país el tema principal, como hemos reiterado, es el tema de descentralización. Entonces, consideramos que hoy, lejos de estar preocupado por si plageó o no plageó, hay que decir cuáles son, digamos, las propuestas de fondo, cuáles son los fundamentos para poder realizar... Pero evidentemente, en un tema de una situación de redistribución interna del canon, su municipalidad se vería favorecida, señor alcalde. Miren, lo que tenemos que... eso sí es una discusión interna dentro de la región. Lo que nos podemos permitir de la región es compartir con el gobierno nacional ese otro 50%. Pero sí dentro de la región existen inequidades. Tenemos municipios declarados en extrema pobreza, territorios, y por lo tanto, la distribución de los recursos no debe ser en función a la cantidad poblacional o dónde está ubicado el recurso, necesariamente, sino tendría que estar en función a las necesidades insatisfechas. ¿Dónde están las brechas sociales, digamos, más extensas? ¿Cómo cerramos esas brechas? Entonces, la distribución tendría que ser en función a todas esas situaciones y eso significa que el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que ser solo una instancia presupuestal y el C-Plan Nacional tendría que ser la instancia que planifica el desarrollo en el país. O sea, ¿usted sí está a favor de una redistribución interna? De una redistribución interna. Interna, solo interna. Exacto. Bien.